Hola a todos, bienvenidos a otro video. Espero le estén pasando muy bien. Si bien los primeros episodios de Andor ya salieron, seguro muchos se preguntan qué está haciendo Vader durante esta serie. ¿Qué está haciendo en esta época? Creo que lo veremos en la serie en algún momento u otro, pero es alguien muy ocupado. Hablemos de dónde está en este momento en Star Wars. Hay algunos vacíos en la historia de Vader, es decir que tendremos que jugar al detective para averiguar qué estaba haciendo el Lord Sith en este momento. ¿Hay que ver más el material del canon que el de Legends? Entonces, vamos. Voy a intentar combinar de todas formas ambas para que podamos ver dónde está Darth Vader en ambas versiones de la historia. Comencemos con el canon. Es el quinto año antes de la batalla de Javin. Hay un vacío en la historia de Vader. En el año 9 tuvo su última gran campaña en la purga Jedi, cuando intentó, sin éxito, matar a su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi, como vimos en esa serie. Y, más adelante, en el 4 antes de la batalla de Javin, Vader volvió a aparecer después de revelar al Gran Inquisidor en la tarea de cazar Jedi. El Gran Inquisidor, recuerden, murió en batalla contra los espectros. Eso nos deja un vacío. Vamos a apoyarnos en uno de los mayores momentos de la carrera de Vader para ver dónde estaba en este momento. Cuando Vader nació, era el arma más grande que tenía el emperador para cazar Jedi. Para el año 14 antes de la batalla de Javin, antes del episodio 4, Palpatine había decidido que la amenaza de los Jedi ya había sido más o menos resuelta. Usó a su mejor soldado para una nueva amenaza, los rebeldes. El problema es que Vader aún odiaba a los Jedi y todavía buscaba a Obi-Wan todo el tiempo. Sus emociones no estaban totalmente comprometidas a lo que estaba haciendo. Eso y también estaba dedicado a revivir a Padme. A lo largo de la galaxia, estaban apareciendo insurgentes y los sistemas que alguna vez le fueron leales a la república, de pronto empezaron a anunciar su independencia. Del año 14 antes del episodio 4 hasta la cacería de Obi-Wan Kenobi en el año 9, Vader se dedicó a apagar las chispas de la rebelión. En este momento, el antiguo Jedi Anakin Skywalker ya se había rendido en su misión de revivir a Padme. Intentó muchas veces y fracasó bajo su castillo en Mustafar. Si van a escribir más historias de él intentando resucitarla más adelante, está bien, pero por ahora como que ya se ha rendido. Vader mismo estimó que solo tenía un futuro para él. Completa y absoluta devoción al lado oscuro. Y quizá, si lograba ser demasiado poderoso, algún día podría traer de vuelta a Padme Amidala. Y esta vez no con algún truco como el de Lord Momin. Después de que el lado oscuro no le ayudó a vencer a Obi-Wan en su duelo en el año 9 antes de la batalla de Javin, Palpatine intentó persuadir a su aprendiz de que olvidara el pasado. Para ser un gran sirviente del lado oscuro, Palpatine necesitaba la concentración absoluta de Vader. Y Palpy no era un tonto. Aunque tenía control total del Senado Imperial, podía ver que los senadores Bail Organa y Mon Mothma conspiraban con los insurgentes en la galaxia. El emperador no podía atacar a estos políticos, no sin inspirar a más luchadores de la libertad a enfrentarse a él. En su lugar, Palpatine debía mantener su imagen como un físicamente débil pero resistente anciano. Esto le ayudó durante las guerras clon. El imperio necesitaría confiar en su mejor soldado, que viajara de planeta en planeta, escoltado por flotas imperiales mientras acababan con las células rebeldes. Cuando vemos las fuentes del canon y nos preguntamos qué está haciendo Vader durante los eventos de Andor, parece obvio. Era la mano derecha de Palpatine que se movía en las sombras para cazar rebeldes. Y, cuando algún Jedi aparecía en la galaxia, por supuesto que Vader se aseguraba de que sus inquisidores lo atraparan y mataran si él no lo hacía primero. Si consideramos el estilo de dirección de Vader, es seguro asumir que ya no estuviera tan presente con los inquisidores. Después de todo, si alguna vez fracasaban al cazar a un Jedi, los inquisidores preferían suicidarse a regresar con Vader con las manos vacías. El Lord Sith no suena a alguien que usara su tiempo personal para ayudar a su equipo a superarse y cubrir sus fallas. Eso es un pequeño resumen de qué hace Vader en este momento en el canon. Vamos a Legends a ver qué estaba haciendo. Legends me parece más interesante con respecto a qué hacía, y aunque Vader probablemente se dedicaba más o menos a lo mismo, a matar rebeldes, cazar Jedi, estudiar cosas de los Sith y demás, tenía un truco más bajo la manga, un aprendiz secreto. Durante la purga Jedi, en la Orden 66, Vader descubrió a un joven niño, el hijo de dos caballeros Jedi prófugos, un niño llamado Galen Marek, que era una oportunidad única para Vader. Aunque era el elegido, Vader nunca iba a poder vencer a Palpatine por su cuenta. Eso es algo que deseaba hacer. Después de todo, ¿qué aprendiz Sith no mataba a su maestro? Era la senda Sith, y si Vader no aspiraba a matar a Palpatine, entonces Palpatine no dudaría en matarlo primero. El problema es que el cuerpo de Vader estaba demasiado mutilado después de su duelo contra Obi-Wan que no vi en Mustafar. Y, aunque Vader no lo sabía, su alma tenía un gran conflicto como para aceptar todo el lado oscuro. Siempre oscilaba entre la luz y la oscuridad, y nunca se comprometía. Aunque había hecho las paces con la destrucción de su identidad como Anakin Skywalker, y asumido el título de Darth Vader, Lord Sith, en las profundidades de su alma, estaba arrepentido. Al menos, eso sugieren sus sueños y visiones. Con Galen Marek a su lado, Vader aún podía asesinar a su cruel maestro Palpatine. Desafortunadamente para Vader, eso nunca sucedió. Y si han jugado la parte 1 y parte 2 de The Force Unleashed, ya saben de qué hablo. Imaginen que quisieran incorporar que Vader tuviera un aprendiz super poderoso en algún momento en Andor. Eso estaría increíble, me encantaría verlo, pero es poco probable que vayamos por ese camino. Volvamos a Legends. Galen fue descubierto por Palpatine y su destino, y el de los clones fue el mismo que el de cualquiera que se metiera en el camino entre un Sith y sus metas. Pero no fue hasta el año 2, antes de la Batalla de Javin, tres años después de los eventos de Andor que vemos hoy. Durante un tiempo, Galen sirvió fielmente a Vader. Viajaba por la galaxia, aumentaba su conexión con el lado oscuro de la Fuerza, y encendía su sable de luz y atacaba a los enemigos de Darth Vader. Vader era el perro de ataque de Palpatine, y Marek era el de Vader. Galen Marek es una figura controversial en la continuidad de Legends. La idea de la línea Skywalker es que ellos tenían una gran habilidad con la Fuerza. Literalmente son los seres más talentosos con la Fuerza en toda la historia de la Orden Jedi. Eso lo podemos ver con lo que alcanzó el gran maestro Luke Skywalker en sus últimas peleas contra los Yusambung. Entonces aparece Galen Marek, un usuario de la Fuerza que por alguna razón es más poderoso que Vader y Luke. Eso le quita prestigio a la línea Skywalker. Con eso dicho, George Lucas ha dicho que si Luke hubiera sufrido el mismo destino que Galen Marek, hubiera sido igual de poderoso. Cuando veo a Starkiller o Galen Marek, veo lo que Luke Skywalker pudo haber sido si hubiera entrenado desde niño con Vader. Por esta razón de quitarle prestigio a los Skywalker, y por supuesto todos los que vinieran después, tengo dudas de si Galen Marek algún día aparecerá de manera importante en Andor o en cualquier material de Star Wars. Incluso si lo nerfean y le dan poderes mucho menores a los que tenían los juegos, es un personaje que no es muy probable que aparezca, creo yo. Pero, cuando nos preguntamos a qué se dedicaba Vader durante Andor, entrenar a Galen Marek definitivamente era algo cotidiano. Estas son las cosas a las que se dedicaba Vader durante la época del año 5 antes de la Batalla de Javin, durante los eventos de Andor. Me encantaría por supuesto ver esto en la serie, pero no creo que vaya a hacerse realidad. Su nivel de poder es demasiado alto y superaría a todo personaje que Disney está intentando crear en este momento. Necesitarían alguna idea para acabar con él de manera rápida en la serie o en algún lugar en la línea de tiempo de Star Wars donde no cree algún conflicto con algún otro personaje, porque si se hiciera amigo de cualquiera, sea bueno o malo, simplemente los acabaría si se metieran con él. Y claro, si lo nerfean, bueno, qué les digo, los fans van a estar furiosos. Entonces yo digo, si quieren hacer canon a Galen Marek, háganlo, contraten a Sam Witwer para que sea el actor principal y que sea en Legends, que no sea canon, que sea una buena historia en animación o live action, como sea. Ojalá veamos brevemente a Vader en la serie, ojalá les haya gustado este video y los veo en el siguiente episodio. Hasta entonces, recuerden, la Fuerza estará con ustedes siempre. Gracias. Gracias.